El buque insignia de nuestro país, el boxeo, sigue siendo noticia porque pudiera llegar a 80 medallas de oro en la historia de los campeonatos del mundo durante la cita del orbe que se celebra en la arena Star de la ciudad serbia de Belgrado. En 19 justas del planeta solo no asistimos a la de Chicago 2007, 45 púgiles santillanos han conquistado 77 coronas con destaque para 18 multicampeones. Esta lista la lidera el guantanamero Félix Sabón con 6 premios dorados. Detrás el pinareño Juan Hernández Sierra ya retirado y el camagüellano Julio César Alacruz todavía en activo, ambos con 4 preseas aureas. Además el entrenador principal del equipo Rolando Acebal y sus discípulos intentarán ahora borrar la mala imagen plasmada en la pasada cita de Ekaterimburgo, Rusia 2019, en la cual terminaron en cuarto lugar con margen de una medalla de oro, otra de plata y una de bronce. Es válido destacar el excelente trabajo y la estabilidad del boxeo de la isla, deporte el cual ha marcado la diferencia con respecto a las demás disciplinas. Resultados ratificados en las olimpiadas de Tokio 2020. Ahora en el mundial buscan hacer más rica la historia del pugilismo cubano. Primero llegar a 80 títulos y fijar después la meta en el centenar de preseas doradas en citas mundialistas.